Marcelo, ¿estás ahí? Ahí voy, ¿eh? Cuando yo quedo, que llega Daniel Fernández y dice Bueno, chicos, lamentablemente, Susana eligió a dos Susanos, no hay más Yo digo, bueno, listo, ya está, lo quedé Cuando escucho mi nombre, chicos, yo no les puedo explicar Y después al tercer año de haber estado bajando de Susana, secretario, puedo ser coreógrafo ¿Y detrás de todo hay una mujer? ¿Lo hiciste vos? Sí, en la cancha de Quilmes, 60.000 personas ¡Wow! Tres temas del disco de Susana Gitano Amor Hola Susana y Pepe ¿Cuál es Pepe? Y si Pepe me llama ¿Y me llama? No sé qué decir, ¿ah? Ay, qué momento, ay, qué momento Tal vez quiera salir Ay, qué momento, ay, qué momento ¿Y si me ataca el gallego? Un día Luis le dice, bueno, basta con el tema del disco Yo gane el disco de oro y lo es mío, no Y ustedes no Y es verdad, le digo el disco de oro ¿Para mí? Para vos ¿Un disco de oro? De oro ¡Bravo! ¡Bravo!